Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Os traigo este vídeo a petición de todos los que ayer me pedisteis que diera todas las novedades de FUT19 Un modo de juego que yo particularmente no suelo jugar mucho porque no me gusta el tema de tener que pagar Para conseguir cartas buenas, aunque últimamente esto está cada vez menos, ¿no? Pero no sé, Ultimate Team me dejó de enganchar ya hace bastante tiempo Pero bueno, esto ya es opinión personales aparte y experiencias aparte Yo sé que sois muchos de vosotros los que jugáis este modo de juego y queréis saber la información Y aquí la tenéis, por supuestísimo Atentos porque llegan las division rivals, ¿no? O las divisiones rivales, ¿no? Es uno de los primeros cambios en las temporadas online que desaparecen en favor de este nuevo modo Las divisiones rivales, ¿no? El cual ofrece una experiencia totalmente renovada en Ultimate Team Cuando empecemos nuestra aventura jugaremos una serie de partidos que nos colocarán en nuestro nivel de juego Se te asignará un nivel de habilidad basado en tu rendimiento en esos partidos Y determinará así la división en la que quedarás encuadrado para posteriormente ir subiendo o bajando en dichas divisiones Dará igual si juegas mucho o poco a foot Siempre quedarás emparejado y estarás compitiendo con gente de tu nivel Lo cual se agradece Por lo tanto, el objetivo semanal será jugar contra los jugadores de tu división Que tendrán un nivel similar al tuyo y que nos permitirá ganar diferentes recompensas La puntuación semanal obtenida determinará tu rango dentro de la división Y un mayor rango dará acceso a mejores recompensas, lógicamente Obteniendo así sí o sí recompensas cada una de las semanas Cada victoria frente a los rivales de la división no solo te acerca a la siguiente división También te lleva un paso más cerca de la liga de fin de semana Cuando hayas ganado suficientes puntos puedes canjearlos para ingresar a la actual liga de fin de semana O guardarlos para usarlos en futuras clasificaciones Para que tú puedas decidir en qué fin de semana quieres jugar La recalificación en la liga de fin de semana también funciona de manera diferente Cada victoria de esta liga también gana puntos que pueden usarse para entrar en futuras ligas de fines de semana Accesibilidad Atentos porque las novedades no terminan ahí Se han introducido un nuevo modo de repetición Que nos permitirá ver otros partidos de fut que se juegan en el mundo Pero con el añadido que en esta ocasión aparece un mando dibujado en la pantalla Que nos indica qué botones está apretando cada jugador De forma que ver partidos de otros usuarios nos puede ayudar a mejorar a nosotros mismos Otra de las novedades llega en la simplificación en la apertura de sobres Y la gestión del contenido de los mismos De forma que los nuevos jugadores tendrán ahora más fácil entender Para qué se usa cada ítem y cómo organizarlos tras la apertura del sobre Y otra de las cosas importantes Los nuevos iconos Nuevos iconos confirmados Rivaldo Johan Cruyff Frank Lampard Seedorf Raúl Close Steven Gerrard Fabio Carnavaro Eusebio Claude Makelele Roberto Bayo Y muchísimos más que todavía no se han desvelado Todo esto y mucho más Las imágenes y todo Lo podéis comprobar en la fuente de la descripción Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir información Suscribiros con campanita Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao